y qué ver con el café la va a reventar el café la compra de la automática automática Automática, semifanática. A estas horas no quiere ni trabajar la puerta. Está cayendo bastante bien. Yo creo que deberíamos de pensar algo. Cogemos unos chubasqueros y... Mejor que sobra que que falte. Dar una mangala. Hombre, frío no hace, ¿no? Hay 18 grados. Cuando nos ponga la calefacción los calefactores. ¿Cómo te dije ayer? Que viene el tren. Que viene el tren. Que viene el tren. Venía la cata y... Una locomotora. Y los puntos detrás. Cuatro detrás que venía... Que daban miedo. Vete por aquí y no deja la cultura. Open the door, please. ¿Está? Está. Está. La llave va a pasar. Ta, ya está. ¿Vamos a pasar? Aquí hay un tren, este. Es un tren de flores que se puede correr… ¡Vamos a pasar! Lo que no entiendo es por qué la gente pone 2A así, tío. ¿Cómo? Yo te lo puedo decir y me parece un poco absurdo, pero... Yo he entendido, digo, a lo mejor será para... Me alumbraré así, por favor. Para poner la altimetría, ¿no? Sí, lo ponen así y le queda justo como una pantalla. Lo ven así de frente. Yo también me han tenido que empezar a llevar. Era una nube. Era una nube. Hola, buenos días. Voy a hacer así planos como si llevase dos cámaras. ¿Eh? Voy a hacer planos como si llevase dos cámaras. Uno de abajo, ahora. Un brazo rápido arriba. ¿Estás contento con tu staff? No. A ver si me va a pegar muy bien. Bueno. Es el que hay. Cambiamos a un pece a dos, a Javito y a Eva. Sí. A mí aguantarme un poco, tío. Sí, joder, a ti sí. Al final... Es el que paga las nómicas. Y si te lo dices así, se quedan tranquilos, ¿eh? Es que le he preguntado. ¿Qué tal con el staff? ¿Estás contento? Y se queda y dice, sí. Bueno, es lo que hay. ¿Con qué? ¿Con esa gafa? ¿Con el staff? No. ¿Estás contento? Y dice, bueno, sí. Es lo que hay. Estamos muy contentos. Están trabajando todos muy bien. Nos estamos entendiendo a la perfección. ¿O no? Sí. Y de momento no hay ningún fallo ni nada... Que los pueda haber también, pero... Ya luego son cosas de carrera también que van pasando. Casco, guantes, zapatillas... ¿Qué más? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mathew. Buenas noches. ¿Cómo estás mi amigo? Sí. Esta mochila es buenísima, eh. Tiene un montón de bolsillitos para meter todas las cosas bien puestas. Cabito, ¿tienes tijera ahí a mano? Yes. ¿Ves? Aquí está la tijera a mano. ¿Has visto las escaleras? ¿Pero quién ha hecho esas escaleras? Ese arquitecto era un buen machismo. Luego la vamos a grabar, eh. Ese arquitecto era un machismo del pies a la cabeza. Luego vamos a... Por eso te he puesto. Cuidado, porque no... A ver si se va a romper la... Luego os vamos a enseñar cómo son las escaleras. Joder, cómo pega el fogonazo esto, eh. Pues que... Porque es que el que las ha hecho tenía que tener una cabeza, o sea... Una cabeza... Es que te vuelves loco. Yo no sabía qué hacer. No, no, claro, claro. ¿Cómo te hacen las piernas? ¿Cómo te hacen las piernas? ¡Sí! ¡Sí! Nosotros enganchamos a Nibali y a este otro ante la última subida. ¿A Nibali? Sí. Ante la subida esa que... Lo enganchaste también. Sí. Pues también dijimos, levanta el pie. Porque un momento que empezaron a hacer así, digo, ¿qué vamos con ellos? Y me dijeron, no, no, levanta, levanta que... Así van a pillar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Levanta. ¡Hala, brode! ¡Hasta luego! ¡Suelte! ¡Venga! ¡Venga, amorcillo! Un auténtico crack. ¡Agárrame que te pillo! ¡Bandísimo! ¡Vamos! Nos vamos a ir siguiendo, eh. ¡La cámara no descansa! Tú dame un poco de eso que tomas tú por la vellena. Que yo estoy dormido, tío. ¡Pah! ¡Toma ahí! ¿Y tú que estabas aquí calladito o qué? Estabas escuchando, ¿no? No, estaba asimilando todo. O sea, ayer corriste una media maratón. Pues yo llegué el último. Pero llegué. El objetivo era, por lo menos, para poder salir el resto de días. Pero tú ya has vivido muchas películas de estas, ¿eh? Ya. Aquí está el señor que veis y yo. Estuvimos compartiendo Cape en 2011. Esta es cuarta. ¿Cuarta, qué? La primera la hice con él en 2011. ¿Y qué pasó con él? Porque no sé qué pasó. Que pinchamos y no teníamos para arreglar o... En una etapa de 120 kilómetros, nos costó llegar a la meta ocho horas y pico. Pinchamos 20 veces, nos pasó de todo, paramos... Volvimos a parar. Fue tremendo. Para los dos días, ¿qué pasó, tío? Luego... Ah, no. Hicimos podios, ¿no? En una etapa. En una crono. Hicimos podios en la crono, cortita, que me llevó la hora y pico, me llevó... Me cogió una cuerda por el cuello y me fue una hora y pico tirando por el cuello. Cuéntanos lo que pasó a la llegada del campo de golf. Cuando te partiste en la curva. Ah, me espritata al final. Todo el día rueda y me equivoco en un cruce y me... Yo voy tirando. Yo iba a rodar todo el rato porque no podía más ya. Y sabíamos que iba a estar en cosas de segundos el poder subir al podio. Y en una curva se pasó y yo en vez de esperar lo fui tirando. Y luego me cogió. Hicimos terceros y nos sobraron tres o cuatro segundos, ¿no? Sí, hemos sobrado. Voy a haberme esperado. No, del tirón. Ven del tirón y no aflojes. Cuidado, ¿eh? Del tirón. Ahí, 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 ahí. Muy bien, Eva. Se le pongo un besillo, eh. Es mi clave. ¡Ese es al piloto buena! En el lado contrario. David dice que es súper importante el primer avituallamiento. Y me lo dice como... Te puedes ir, te puedes ir ya. Le he dicho, te vas a quedar tranquilo si me voy ya y me dices sí. Hay que estar sí o sí, ¿no? Sí, entonces, si eso, me voy ya. Y espero allí. Pues... Dinos que nos tenemos que dar aquí o que dudas hay. Nada, los motores de salida. Se va a ir toda pa' allá, ¿eh? Los motores de salida... Pablo... y David... Salida. Y los tenemos que dar. Es fácil lo hace siempre, Jabito, ¿eh? Me gusta. Y se me da bien, ¿eh? Bueno, ahí hemos visto como Javi echaba un último hilito de X-Sauce. En este caso es aceite lubricante, que es una mezcla, resumiendo rápido, entre cera y aceite normal. Y que va muy bien y aguanta muchos kilómetros. Fluoropolímeros. Pero no te pegues un trago, que por muy bien que huela, no es para beber. Ya, yo lo uso de dos agrandes. Tienes un trocito de cinta. Mover un poquito las piernas me vale. Te recuerdas a Neil cuando era joven. Luego vas, cuando llevas tres horas por ahí, dices, los diez minutillos de rodillas los he ahorrado. Un ratito lo aguantas, pero... Toda la mañana, a por uno. Ahí estamos, sweet. Perfecto. ¿Cómo se llama tu niño? Éric. Ándale un abrazo, nos vamos a sacar en YouTube. Éric, mira con quién estoy. Madre mía. El de la remontada de las Olimpiadas. Increíble. Un saludo. ¿De dónde vienes tú? De Barcelona. Sí. Ahora, David. Ahora, David. Éric y Paul. Éric y Paul. Éric y Paul. Éric y Paul, desde Sudáfrica veis aquí a papá, que es un campeón. Sí. Voy a darle duro. Suerte, BH. Adiós. 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 Ahí, Ramón. Aquí no hay nada ganza. No hay fallos. está teniendo un estudio El equipo está listo, está listo ¡Tienes que preparar esta lista! ¡Mira, ok! ¡Bas contado! El equipo este es el equipo Falo Es Hume y Sibón Snera El Premio del Prologue va a la película P.H Coloma, David Melero Falo, Amheira Nuniques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 116 kilómetros de torno a la zona hermosa y en la parte de la estrada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, chicos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Valero! ¡Vamos, chicos! ¡Hostia, Iván! Un poquito retrasados, aparentemente 20-25, por lo menos Así que bueno, pero como digo, van todos juntos seguramente ahora cuando salgan a la... alguna zona un poquito más ancha puedan remontar... de forma... medio-rápida aunque son 118 kilómetros, ¿eh? La tapa va a dar para mucho Venga, venga, chico, venga, paciencia que esto es largo, venga, eh, paciencia venga, chico, venga, venga, venga venga, venga venga, 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 tío venga, paciencia, paciencia paciencia ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! Bueno, ya habéis visto Valero que ha resoplado un poquito con la cabeza ¡Venga, tío! ¡Venga, amante! Ha resoplado un poquito con la cabeza pero bueno acaban de salir, hay que tener paciencia son 118 kilómetros llevan aproximadamente unos 10 y como digo, hay que tener paciencia poco a poco Monta el ángel ¡Vamos, Javi! ¡Oh! ¡Mi pie! ¡El aire! ¡No cerro la puerta de golpe! Dale, Javi Este esfuerzo... ¿No tendrás por ahí un glucomil? ¿Eh? ¡Muy bueno, eh! Y son de esos de 52 gramos ¡Venga, Pabrito! ¡Venga! ¡Viene Valero ya! ¡Viene Valero ya atrás, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos Valero! ¡Vamos Valero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Es nuestro colega, ¿eh? María Macarena ¿Has visto? ¿Invitas a un capuchino a la gente y a buen rollo para siempre? No, a ver, como este ya el año pasado tenía que... Filipe es el Filipe ¿Invitas a un capuchino a la gente y buen rollo para siempre? Ah, bueno, pues no, no tiene rima, tiene rima ninguna Bueno, ahora van grupo de cabeza aproximadamente 10 parejas Un segundo grupo con otras 7, 8 parejas Y en el tercer grupo, donde van otras 10 parejas más o menos Ya vienen para el junto Se les ve ahí, sí, les vamos a coger, se les ve ahí Métele un pretoncito bueno para pillarnos ahí Buenas tardes, mamá ¿Tienes café? Ah, instantáneo, ¿sí? Sí, por favor ¿Cuánto? Dos Dos ¿Milk y suga? Sí ¿Cuánto? No, para mí solo café, ¿cófito? Milk y suga, por favor Y un suga Sí, gracias ¿Tú vas a ir juntos? No tengo el móvil, ¿sí? Voy a... Voy a preguntarle a Eva, ¿vale? ¿Yo qué? Si quiere un café Ah, vale Vamos a preguntarle a Vita si quiere un café Coffee? Por... Milk ¿Fabio? Coffee Ahora cuando ya pase Que les queda el helicóptero asonado Teniente ¿Qué es esto? ¿Es un...? Machimbo Machimbo Boom Con las botellas de agua o... Y aquí jabito Venga O... Le doy yo así, me alabaré Venga Como tú quieras ¿Has dejado aquí tu mochilita gris? No, la tengo allí Acaba de pasar el grupo del cabeza Venga, venga, venga Quinta segundos, Pablo Quinta segundos Uy, qué locura Ya van remontando, ¿eh? No van tampoco muy lejos No, 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 joder Van... A minuto de cabeza, más o menos Eh, yo diría que menos, ¿eh? 24 ¿Sabes lo que me ha dicho Pablo? Cuando ha pasado y dice ¡Wow! ¡Locura! ¡Qué puta locura! ¡Vamos, niño! Eso que me ha ido Bueno, de aquí a mí te tened en cuenta Que quedan 90 kilómetros todavía ¡Vamos!